Tamiz metabólico. El tamiz metabólico consiste en tomar una muestra de sangre del talón del recién nacido en los primeros dos a cinco días después del nacimiento, preferentemente y antes de los 30 días de nacido. Sirve para detectar alteraciones del metabolismo que los hace distintos a los demás. Detecta el hipotiroidismo congénito, que es una de las enfermedades endocrinas más frecuentes de la niñez, causante de retraso mental. La galactosemia, que se debe a la falta de una de las enzimas necesarias para metabolizar el azúcar de la leche. La fenilcetonuria, trastorno hereditario poco frecuente que provoca que un aminoácido denominado fenilalanina se acumule en el cuerpo, provocando retraso mental, problemas del comportamiento y del movimiento, convulsiones y retraso del desarrollo. También detecta la hiperplasia suprarrenal congénita, es una afección de nacimiento en las glándulas suprarrenales, que puede ocasionar imposibilidad de subir de peso, vómitos y deshidratación. Así como la deficiencia de biotinidasa, la biotinidasa ayuda a separar la biotina de las comidas que ingerimos para que nuestro cuerpo pueda hacer uso de ella, su deficiencia puede provocar crisis epilépticas, dificultad respiratoria, hipotonía, erupciones cutáneas, alopecia, pérdida auditiva y retraso psicomotor. El tamiz ampliado detecta hasta 30 trastornos de metabolismo, es más completo y recomendable, sin embargo realizar el tamiz básico puede ser de mucha ayuda. Los resultados se tienen en un pomedio de 7 días.